Hoy vamos a aprender cómo hacer esta lindísima flor de dos colores con lana. Bienvenidos a Artes de Olga. Creaciones de alta calidad. Utilizaremos lanas de dos colores. Tomamos un hisopo y le cortamos la parte del algodón por un lado. Luego tomamos los extremos de las dos lanas y amarramos. Y cortamos las puntas después del nudo. Ahora colocamos el hisopo junto con la aguja de esta manera, quedando para cada lado una hebra de lana de diferente color. Y vamos a hacer puntadas girando la lana para que nos quede una especie de argolla a cada lado, intercalando cada color. Con cada color hacemos 15 puntadas. Luego cortamos. Amarramos los extremos. Amarramos los extremos. Amarramos la aguja con lana roja, unimos los extremos del tejido y rematamos bien. Luego cortamos la lana que sobra. Así nos queda el pétalo. De esta forma hacemos 6 pétalos en total. Enseguida pasamos a unir los pétalos de esta manera, uno tras otro. Al final amarramos, apretamos bien y cortamos esta punta. Luego cruzamos la aguja hacia adelante y en el centro le colocamos una perla número 6. Le cruzamos dos veces la puntada y rematamos por la parte de atrás. Así nos queda esta bellísima flor doble color tejida con lana con la ayuda de un hisopo. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar. Gracias por ver el video.